Hola que tal amigos y amigas de youtube sean bienvenidos una vez más a mi canal y chicas hoy les traigo un video de los productos de Oil Flame que he estado usando ahorita durante mi embarazo y pues para no hacer este video tan largo nada más voy a mostrar como que los adicionales que he usado sin contar que pues desodorante, pasta de dientes, perfume, todo eso pues obviamente siempre es básico pero les voy a decir los que he estado utilizando que me han ayudado ahorita durante mi embarazo lo primero es como ustedes saben durante el embarazo hay ciertos cambios en nuestro cuerpo y a veces nos tiende a salir un poquito más de acné o a ponerse la cara un poco más grasosa yo siempre he sufrido de cara grasosa pero en un inicio si me brotaba sino que otro granito por ahí una espirillita y yo lo que he estado haciendo para evitar todo esto es todas las mañanas me lavo con mi gel de No Beige este gel es muy suavecito y nada más lo coloco así en mi rostro y con las puras yemas de los dedos me hago un lavado o si no tengo una como brochita yo ocupo igual también para enjuagar y me estoy exfoliando la cara al menos unas dos o tres veces por semana ocupo este, el Pure Skin de Oriflame que es buenísimo y muy duradero tiene sensación así de como de azúquita así como de piedritas o sea te remueve bien todas las impurezas del rostro entonces este de Pure Skin es el que he estado utilizando para mi rostro y el gel de No Beige y una que otra mascarilla que no me la pongo diario pero del diario del diario es esto lo que estoy utilizando otro producto que también usé en los primeros meses de mi embarazo y hasta ahorita bueno lo dejé un poquito pero es el suero de Optimase este suerito que se pone con la crema hidratante que te vayas a poner en tu rostro esto es como para cuando no has dormido bien, tu cara le falta hidratación, la tienes un poco seca, como maltratada te ayuda a reponerte de inmediato de hecho no se echa así directamente, es un gotero vean, ves que es un goterito y estas gotitas, se echan dos gotitas en la crema lo revuelves y ya posteriormente te pones tu crema en el rostro este me ayudó mucho al inicio porque yo bajé de peso y aparte mi cara la sentía, bueno mi semblante como demacrado no se si explicarlo, como que a mi piel le faltaba un poquito de brillo pero de brillo natural no de brillo de cara grasosa, o sea como que le faltaba hidratación entonces aparte de que hay que tomar mucha agua, también lo complemente con esto y me encanta y todavía lo sigo ocupando pero ya no tanto como antes antes me lo ponía unas dos, tres veces por semana ahorita una vez a la semana me lo aplico en una cremita que me pongo al día otro que estoy utilizando es mi Swedish Spa es este exfoliante corporal y me gusta mucho aplicarlo en la zona de mi barriguita porque contiene aceites esenciales y eso ayuda a mantener tu piel pues un poquito más hidratada que no esté tan seca y ayuda mucho con lo de las estrías las estrías bien dicen que son a veces hereditarias o a veces vienen de genética en mi familia pues creo que si, si les han salido estrías a mi hasta el momento no me ha salido ninguna tengo 36 semanas de embarazo pero pues quien sabe pero me gustó mucho este aplicarlo cuando me baño por las noches porque mi pancita queda como aceitosita pero no aceitosa a modo de que te pases la mano o la ropa se queda así grasosa no, es como una sensación este suavecita y un aceitito muy ligero que queda sobre tu piel y no siento mi pancita o mi panza no la siento tan restirada entonces me ha ayudado bastante con respecto a esa parte de mantener hidratada mi pancita y también añadido a este, ocupo este de acá la tender care esta es la milagrosa o la universal esta chiquita de aquí esta muy independiente para todo y todo lo que sirve que de hecho hay un video en mi canal sobre esto sirve muchísimo para prevenir estrías ya me la habían recomendado desde antes sirve mucho para hidratar este, para, como se dice piel seca, la ayuda a mejorarla y no es, es chiquita y parecerá que como que en una sola cremita me la pongo en toda la panza pero no, simplemente es este poquito y lo paso por la zona donde yo siento que mi panza como que se ha estirado más que por lo regular es la parte como de acá abajito entonces agarro poquito de la crema y ya nada más es así como que unas leves este pasaditas lo hago durante la noche porque este sí es muy grasoso y ahorita en la temporada en la que estamos hace muchísimo calor al menos a mí esto me acalora bastante entonces lo que he estado haciendo es ponérmelo únicamente por las noches para que no sienta yo mi panza tan grasosa ni tampoco tan caluroso y como yo padezco de dermatitis este, no sé que lo que quiero evitar es que me dé comezón con el calor y tanta crema que me esté yo apentando allá en el estómago perdón, en la pancita entonces, este, pues sí me lo he hecho moderadamente pero es buenísima aparte también para cuando nazca bebecito va a ser muy útil porque esta es buenísima para las rosaduras piquetes de moscos raspones y pues comprobado por clientas que me la han pedido y me la compran precisamente para eso para las nalguitas de sus bebés otra más que he estado utilizando para la pancita ha sido esto no es de oriflame pero lo voy a mencionar porque también lo he estado ocupando es este de Mom2Mom es para prevenir estrías de hecho es del mes 1 al 5 y sí lo estuve ocupando en un inicio y hasta la fecha lo ocupo ya no tengo 5 meses pero como he estado añadiendo mi exfoliante de aceites y he estado añadiendo la crema universal ya no vi necesario comprar las siguientes cremas pero esta sí la ocupé durante la primera etapa como dice aquí que es para preparar la piel para el estiramiento entonces ya le queda muy poquito aún así me la sigo poniendo porque pues aún no se estira tanto tanto pero este la sigo ocupando y me gustó es ligera no se siente tan tan grasosa entonces esta me gustó mucho también no es de oriflame pero igual para que sepan que también la estoy ocupando y últimos dos productos que estoy utilizando de oriflame bueno como ustedes saben ahorita estamos en una situación que hay que quedarse en casa entonces al menos yo en mi casa y con este calor tan feo que hace casi no me pongo ni tenis ni zapatos a no ser que tenga que salir de algún lado o así entonces ando con chanclitas en sandalias y me pasa que mis pies empezaron a como querer resecar mucho no se si es por lo mismo del embarazo pero no me pasaba entonces me estoy poniendo diario 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 esta cremita en mis pies se me ha ido lo confieso mejor se me ha ido en algunos días pero es que la verdad con el calorón que hace repito y así estando embarazada como que no soporto tener nada encima con respecto a cremas este no se maquillaje cosas así o sea me molesta mucho por el calor y por mi dermatitis entonces pero si estoy tratando de ponerme la diario es crema hidratante calmante y suavizante también me ayuda mucho para cuando se me recargan mis pies ahorita con el calor y otra vez por lo del embarazo pues mis pies se recargan se ponen gorditos y eso ya viene siendo como de la tarde para en la noche entonces este me lo estoy poniendo en los pies y añadido a ese estoy colocando este este es un gel calmante este es en gelecito este es en crema o sea este es blanquito este se ve ahí más o menos este es como blanquito y aquí yo cosa va a ver transparente no sé pero esto es como un gel este gel es fresquísimo este sí me encantó este yo no lo tenía me lo tuve que pedir ahorita durante el embarazo lo vi de oferta y me lo encargué porque te lo pones en tus en tus piernas y dice calmante para piernas y pies cansados y ala me ha ayudado bastante aparte que también me han dado calambres en las noches me ayuda muchísimo con eso yo el estar mucho tiempo parada o caminar o así que he estado haciendo que hacer es aquí en el hogar hasta esas cositas tan sencillas me cansa mucho entonces en la noche después de mi baño me aplico este gelcito en las piernas hasta la punta del dedito del pie y descanso súper súper rico la verdad lo recomiendo para aquellas personas que de por sí padecen de pies cansados que se les echa sus pies o la circulación este gelcito es una maravilla y bien creo que eso ha sido todo son los extras que casi ocupo ahorita de origen muy independiente como les decía desodorante shampoo pasta de dientes jabones entonces mis jabones estos que a mi me encantan cada que vienen de oferta me pido varios porque huelen riquísimo y me gustan bastante entonces esos son los como que añadidos que he ocupado más ahorita durante el embarazo y me han ayudado o me han servido por si gustan les voy a dejar en la caja de descripción el código de socio con el cual ustedes pueden inscribirse a Oriflame y ahorita Oriflame les está mandando el producto bueno siempre lo manda hasta la puerta de su casa tiene muchas promociones y ofertas por la situación en la que estamos entonces los invito a que se suscriban si tienen que hacer su super todo de higiene personal no necesitan salir aquí en Oriflame ustedes lo encuentran toditito toditito entonces no es necesario que salgan y pues si hagan sus pedidos en Oriflame les dejo mi código de socio y el link para que vayan a inscribirse y es como si compraran en Mercado Libre o en cualquier otra tienda online porque a veces me dicen pero es que como me doy de alta pero es que bueno si hay un crédito y un proceso que uno puede hacer pero de entrada si quieres hacer tus compras como en Mercado Libre Amazon o cualquier otra tienda online lo mismo sucede con Oriflame entonces pues si eso es todo espero les haya gustado este videito no se les haya parecido tan largo y pues ya fíjense mucho y nos vemos en el próximo video adiós gracias